Hoy no más ese cumbión, tírala desde ahí, la voy a tirar sin ponchar, puro punchline Maxo no nos alcanzan, estamos inalcanzables, hablen lo que hablen, ya traigo pelado el sable Primero hablan mal de mi, después escuchan mis canciones, ves, hasta mis haters me traicionan Que Dios me perdone, pero yo no los perdono, la pobreza nos dejó en el abandono Salió el sol y esas estrellas no brillan, me voy a defender, no a poner la otra mejilla Y yo les mentiría si les digo que he mentido, cuando he rimado de las cosas que he vivido A estas alturas el dinero ya no me impresiona, sueño que un día esté de moda ser buena persona Maricas que hoy se graban tiraderas con mi nombre, que bueno le sigo matando el hambre Conozco de sus payasos y sus disfraces, me pongo pa' que me casen y nada hacen Si me van a matar disparen, no me amenacen que no cuenta, lo que se dice es lo que se hace Una sola vida pa' vivir, lapicera pa' escribir, rolando otro pa' volar, total vamos a morir Virgencita de Guadalupe, pídale a Gauchito Gil que por favor me cuide a mí Porque yo sí que I keep it real Ahí te va el dos Cualquier pendejo rima, cualquier pendejo rapea, cualquier pendejo inventa mentiras que se las crean Cualquier pendejo quiere respeto, pero oiga viejo, lo que he hecho yo no lo hace cualquier pendejo Uff, soy el diablo amigo de Jesús, arma otro de kush, luego hágase la luz Hoy critican porque tienen dedos, saben escribir, la vida era un beat, yo la convertí en un hit Dejé las drogas, dije drogas, no la marihuana, yo me comí a Eva, Adana la manzana Amigos no son mis amigos, solo porque amigos, un día dicen ser mis amigos Déjame te digo, mi amigo, que entre tus amigos se esconde tu peor enemigo Digo, una vida te testigo, sigo, solo Dios puede conmigo Y no, conozco a otro que tenga carrera después de que pone a medirse conmigo No me quite el tiempo que no tengo mucho, yo ya fui y vine por el sueño de muchos Te lo juro que si agarro la libreta los apago, lo pienso pero no lo hago Que si suelto mis líricas en las hojas me los cago Lo pienso pero no lo hago He competido con varios y todavía sigo siendo yo mi mejor adversario De una, te dije, eso es fácil pa' mi No, jugar canicas, otro día en la oficina, papá